Ya estamos de regreso, estimados amigos, luego de esa breve pausa comercial queremos agradecer a Diego Letelier y a todos los chicos de Street Workout que nos acompañaron esta mañana haciendo una demostración del deporte que ellos practican y principalmente la alimentación saludable que ellos están promoviendo. Así que muchas gracias por esa interesante nota que hicimos ahí en exteriores. Bueno, a continuación nosotros se lo habíamos anunciado ayer a través de nuestras redes sociales que nos iban a estar visitando desde INACAP porque ya está acá junto a nosotros el vicerector de INACAP Chillán, don Hernán Arancibia. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar esta mañana acá junto a nosotros y venir a compartir y a entregar tan importante información a todos nuestros televidentes, a toda nuestra región, a toda nuestra octava región. Saludamos también a la gente que nos está viendo desde Concepción, que nos escribe mucho ahí también a través de nuestro fanspage. Vamos a comenzar, Hernán, ¿te parece? Comentándole a nuestros televidentes acerca del proceso matrícula. Sí, claro. Bueno, hoy día estamos ya desde el mes de octubre, estamos en pleno proceso de matrícula. Ha sido un proceso bien intenso. Matrícula me refiero, bueno, en realidad se están ejecutando los dos procesos de alumnos nuevos y de alumnos antiguos. Pero enfocado básicamente en lo que es alumnos nuevos, ha sido un proceso bien intenso. Y hoy día estamos un poco con el deber de informarle a la gente que se acerca a la sede porque ya estamos con muy poquitos cupos, sobre todo en aquellas carreras que están afectadas de gratuidad. Así es que no hay peor cosa que la que se deja para mañana. Nosotros estamos como acostumbrados a eso. Sí, así que la invitación es a que se acerquen a la sede. Tenemos un gran equipo preparado. Mucha gente que los va a poder asesorar, que los va a poder guiar y va a responder todas las consultas que tengan. Oye, la sede realmente está espectacular, la dinacarra. Realmente es un agrado estar ahí. Yo he concurrido en diferentes oportunidades, a lanzamientos de eventos o a muestras gastronómicas. Y realmente lo tienen todos los chicos ahí, todos. Bueno, es una sede que tiene dos años ya de antigüedad. Fue construida en el 2014. Está con los más altos estándares, los talleres están equipadísimos, con equipamiento que se está utilizando hoy día en el sector productivo. Por lo tanto, la verdad es que el ambiente para aprendizaje está. Los docentes también que tenemos equipos ya consolidadísimos. Y está todo preparado, lo estamos esperando para poder acompañarlos en este proceso. Eso nos carga un poco de este desarrollo de sueños y acompañarlos. Así es. Pues estábamos conversando antes de iniciar esta nota, Hernán, acerca de la incorporación de nuevas carreras. ¿Qué te parece si le comentamos a unos talentos cuáles son las carreras que se incorporan este año? Mira, este año nosotros hicimos un proceso un poco bien intenso respecto de querer interpretar las necesidades que va a tener la zona y la futura región. En ese contexto identificamos que habían algunos ejes de desarrollo claves, como era el sector agropecuario. Sí, mucho. Que debiera ser el sector principal, el sector turismo, en donde yo creo que tenemos mucho que avanzar, ¿cierto? Para lograr consolidar una oferta ya más consolidada y que vaya más allá, ¿cierto? El turismo es súper fuerte en Inacar. Es súper fuerte. Los chicos de turismo salen de ahí a los grandes líderes, digamos. Y este año tuvimos un interés altísimo en el proceso de matrícula y al mismo tiempo el eje de salud. Entonces sabemos que hay un desarrollo pendiente, hay una licitación del hospital que se está ejecutando, por lo tanto sabemos que son líneas de acción importantes. En ese sentido, nosotros entonces abrimos hoy día, en nuestra oferta académica, abrimos la carrera de nutrición, que ha tenido una aceptación excelente. Bueno, aparte que es una carrera que está acreditada, como prácticamente todas las carreras de Inacar. Eso tiene que ver un poco con el compromiso que tiene la institución con la calidad en cada uno de sus programas de estudio que imparte. Estamos abriendo la carrera de logística, que también nos dimos cuenta que tiene mucho que ver con el sector agropecuario, porque finalmente el sector agropecuario produce, esta es la zona de mayor producción de cultivos orgánicos. Por lo tanto, todos esos cultivos tienen que ser almacenados y exportados eventualmente hacia mercados exteriores. Por lo tanto, la carrera de logística es una carrera que tiene mucho campo. Hoy día no existe ese profesional. Nosotros hicimos un levantamiento, como lo hacemos siempre con las principales empresas locales. ¿Es una carrera nueva? Es una carrera nueva, estaba contenida en una carrera profesional que nosotros tenemos, que es ingeniería industrial, pero no habíamos abierto la salida intermedia, que es lo que llamamos nosotros, que es a través del centro de formación técnica. Y por lo tanto, hoy día tiene la posibilidad que estamos dando, cierto, es que un joven que estudie dos años se titule técnico en logística y operaciones industriales. Por lo tanto, es un profesional que está altamente capacitado para hacer todas las labores de packing, de traslado de distintos productos, cierto, que se van generando en los centros de acopio, centros de distribución principalmente. Entonces, abrimos la carrera de logística. Abrimos una línea nueva, que eso no estaba tanto con su carrera técnica y su carrera profesional en el área de climatización. También es un rubro y sobre todo en la zona que sabemos que ha estado un poco ahí al olvido. Nosotros somos una zona que además, como CEDE, participamos de manera muy intensa en la campaña del modo aire. Y sabemos que el tema de la climatización es algo que se va a posicionar. No solamente, tiene también, cierto, una carrera, tiene un campo bien amplio, porque la verdad es que, por un lado, el profesional de climatización puede trabajar en lo mismo que hablábamos de los centros de distribución en donde se requiere, a lo mejor, mantener las frutas, cierto, las verduras climatizadas, básicamente refrigeradas, pero también aborda la componente, cierto, en el invierno, por ejemplo, de cómo climatizar edificios, cómo climatizar el mismo hogar. Por lo tanto, sentimos que es una carrera que viene a llenar un espacio... Por lo tanto, sentimos que viene a llenar un espacio bien importante. Y la otra carrera que abrimos es la carrera de ingeniería en telecomunicaciones y redes, que, bueno, hoy día es cosa de ver cómo está conectado el mundo. Varios chicos que se fueron a Inacap, Concepción, porque acá no está precisamente. Mira, qué bueno que ya este año ya... Dimos ese paso y estamos ya abriendo también con una buena aceptación, con un buen nivel de matrícula, así que estamos muy contentos de... ¿Estas carreras van diurno o son diurnos despertivos? En general, bueno, cada carrera depende, pero las cinco que estamos abriendo las abrimos en jornada diurna, principalmente. Ya, jornada diurna. Sí. Lo otro que te quería preguntar, ¿las carreras en general de Inacap son 100% presenciales o hay una modalidad de estudio que sea semi o online? Mira, nosotros tenemos... Lo que estamos hoy día concretando es 100% presencial. Pero estamos abriendo una oferta que vamos a empezar a difundirla, yo creo, en las próximas semanas. ¿En serio? Tenemos dos programas semi presenciales. Nosotros la verdad es que quisimos un poco rescatar lo mejor de los dos mundos, ¿cierto? Porque no quisimos abrir un programa 100% online, porque sabemos que hay ciertas asignaturas que efectivamente requieren de estar ahí en la sala de clases. Y por lo tanto abrimos la oferta en semi presencial. Estamos abriendo lo que es administración de empresas y la carrera de prevención de riesgo. Y estamos ahí tratando de... Vamos a intencionar en el fondo que la oferta, ¿cierto? Que las clases, por ejemplo, sean de jueves a sábado. Un poco lo que queremos estar en sintonía es con esta persona que quiere seguir avanzando en sus estudios, está trabajando probablemente y no tiene el tiempo para hacerlo. Entonces, seguramente ya son padres de familia o, ¿cierto? O ya tienen otra actividad ya remodelada y los tiempos no coinciden. Exacto. Entonces, un poco la oferta del semi presencial viene a cubrir este espacio. Como te decía, las carreras semi presenciales parten con una componente, van migrando, parten con una componente presencial importante. Y entonces, una alta carga presencial al inicio y una baja carga online. Pero esto va avanzando en el tiempo y finalmente termina con una principal, con la carga principal en online y muy poquito presencial. Entonces, busca un poco combinar y también darle la tranquilidad a la gente que de repente dice, pucha, pero hay ciertas asignaturas que no me satisface el formato online, siento que falta la clase, que falta el ejemplo en la pizarra. Bueno, hemos rescatado eso y... Bueno, pero cuando uno acepta las condiciones de estudiar en forma semi presencial online, es obvio que eso no va a ocurrir. Sí, claro. Además que también implementarlo es un tema bastante complejo por el tema de que muchas de estas carreras que se imparten en forma online requieren que las personas se conecten a ciertos horarios y en ciertas horas vía internet y se hacen a través de vía conferencia. Entonces, imagínate coordinar eso bastante complejo. Sí, pero de todas maneras, como te decía, hay una apuesta importante. ¿Qué es eso? Ah, sí, perdón. Hemos rediseñado todos los módulos online. Así que está muy bueno el programa. La verdad es que la invitación es a que se atrevan y se matriculen. ¿Van a ser solamente tres carreras? Dos carreras. En nuestra sede de Chillán tenemos estas dos carreras abiertas. Queremos un poco abrir el espacio. La verdad es que en Chillán no hay un desarrollo grande de la educación online. No, prácticamente cero. Sí, por lo tanto estamos partiendo con aquellas carreras que sabemos que tienen una alta demanda, que hay interés. Y un poco invitar a los jóvenes a que se vayan a tus mandos. Si eventualmente vemos que hay un interés, la idea evidentemente es ir ampliando. Esto es la educación del futuro en realidad. Es lo que está en otros países de hoy día, está muy avanzado. Entonces queremos empezar a hacernos cargo también un poco de una transición que tome en cuenta estas aprehensiones del mundo 100% online mezclado con el tema presencial. En el turismo nos lo tienen como en carpeta. Hay mucha gente que yo he escuchado y les interesaría ser un estudio semipresencial. ¿En turismo? En turismo, porque es el tema que se nos viene ahora, el tema región también. Sí, mira, la verdad es que nosotros estamos muy contentos porque hay un interés altísimo en el área turismo y eso a nosotros como sede nos permite avanzar, en implementar mejores programas, en hacer mejores visitas a terreno. Podría ser. Sí, claro. Podría ser. Nosotros estamos súper abiertos. Un poco el plan de desarrollo de la sede está alineado con eso. Queremos estar en conexión con lo que esta zona va demandando. Así es que estamos súper abiertos a incorporar lo que sea, digamos. Hernán, ¿cuáles son las carreras que tienen más demanda para que la gente también se vaya apurando, recopilando información? Mira, nosotros tenemos áreas que son históricamente muy demandadas. El área, es cierto que son como las áreas tradicionales de INACAP. Estas son las áreas de mecánica, las áreas de gastronomía y las áreas de administración y finanzas, te diría yo. Ellos son las áreas que habitualmente se abre el proceso de matrícula y parten con una inscripción muy rápida. Y este año no ha sido la excepción. O sea, prácticamente el área de hotelería ya está cerrada. Ya no tenemos cupo en ninguna de sus carreras. Pese a que abrimos también un programa... El año pasado partimos con un programa de hotelería y servicios. Este año es el segundo año en el que estamos ofreciéndolo. Administración hotelera. Porque los chicos que continúan gastronomía... Sí, claro. Tiene la articulación a la administración hotelera. Entonces, el área de hotelería, nosotros la llamamos OTUGA, hotelería, turismo y gastronomía, ya está cerrada. El área de administración y finanzas, creo que está con dos cupos en contador-auditor. El resto de las carreras de administración, de empresas y todas las que son habitualmente contabilidad, que son las habitualmente demandadas, ya están absolutamente copadas. Y el área mecánica, estamos hoy día con siete cupos solamente disponibles en la carrera de climatización, que decía. O sea, todo lo que ya es oferta tradicional está absolutamente cubierta. Y por eso un poco el llamado. Hoy día en la prensa local quisimos poner un inserto justamente para invitar a la gente. Un poco nuestro deber, no queremos que la gente llegue y diga, pucha, no sabía, quedamos fuera, estamos informando. Pero la verdad es que ha sido un proceso bien intenso, pensando que estamos a fines de enero. Y prácticamente están todos los cupos... Casi ya... Bueno amigos, estamos junto a Hernán Arancilla, vicerector de SEDINACAP-Tillán. Vamos a seguir conversando con él, por supuesto, acerca de los requisitos que se requieren, ¿cierto?, para postular a sus carreras. Vamos a hablar también de turismo, vamos a hablar de gratuidad, ¿te parece Hernán? Sí, claro. Todos esos temas luego de una breve pausa comercial. Pero antes, yo les quiero recordar que nos pueden seguir a través de nuestra página www.canal21tv.cl, también a través de nuestro cable operador Claro, en el número 41. Estamos en toda la región, inclusive Concepción. También nos pueden seguir a través de nuestra señal abierta, Canal 21 de Televisión, a través de IPTV por decodificadores, en nuestro canal en YouTube. Recuerden, todos nuestros programas se están actualizando día a día, así que nos pueden revivir ahí todas nuestras entrevistas y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Canal 21 Chillán, ahí en videos está todo actualizado. También, por supuesto, a través de Fanspage, vamos a saludar a la gente que nos está viendo a través de esa red social. Hernán también en este preciso instante. Y, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales. IPTV también en decodificadores. Vamos a una breve pausa junto a Hernán y ya regresamos con más Coffee Break. ¡Gracias!